Música Auspiciado por Furia Energy, la bebida energética de Venezuela, enciende tu llama con Furia Energy, RTR Caracas Motorcycle, distribuidores oficiales de Gas Gas, Husbarna, Motores, Cayo Motos Venezuela, en busca de la aventura sobre dos ruedas, enduro al alcance de todos, Cayo Venezuela. Max Rodríguez, todo para restaurantes, panaderías, frigoríficos, charcuterías, areperas, luncherías y más, ubicados en las Mercedes Caracas. Banco Activo, Banco Universal, brindando soluciones financieras y tecnológicas, adaptadas a tus necesidades. Avanzamos juntos. Bueno y continuamos en la quinta valida del campeonato nacional de motocross, justamente me encuentro aquí en donde está el Team Gas Gas. Categorías que van disputadas, la categoría MX1 Expertos Internacionales, el piloto José Antonio Butrón va liderizando, seguido por Daniel Bortolín y de tercero Carlos Adiali. Y en la categoría MX1 Nacional lideriza Michael de Lima, seguido por el piloto Simón y tercero Morera. Y en la categoría MX2 Internacional, Daniel Bortolín, bueno también estás corriendo la MX1, seguido por Manuel Fumero y tercero Acero. Y en la MX2 Nacional lideriza César Aponte, seguido por Sebastián Velásquez y de tercero Jorge G. Bermejo. Bueno vamos a ver qué sucede cuando ya falta muy poco para este cierre de campeonato nacional de motocross. Y ahora vamos a disfrutar de las categorías MX1 y MX2 Expertos Nacionales e Internacionales. Esta manga llega a ustedes gracias a Furia Energy, la bebida energética de Venezuela. Carrera clasificatoria de la categoría MX2 Expertos Internacionales y Nacionales. Bueno, aquí vemos al piloto César Aponte con el 26, Pandiño con el número 100. Aponte, otro Aponte en la categoría MX2 Pro. Vemos aquí a nuestro piloto número 18, Xavier. Xavier, claro, el 81, que viene realmente porteando ese campeonato. Vemos al 35, Montilla. Vemos aquí a Acero, un piloto bien agresivo, bien rápido. Y en la aventura que estamos ahí, realmente en el Team Suzuki, demostrando que hay posibilidades. Vemos aquí en la Nacional, el número 8, Kadei. Vemos también en la Internacional a nuestro amigo Singer. 23, Fumerito. Un piloto que realmente tiene mucho que dar. Vemos aquí al piloto... Fermejo. Fermejo. Vemos aquí a Sebastián. Vemos a Cristian Gómez. Perrota al piloto que realmente está sorprendiendo realmente en esta categoría a sus 40 años. Y vemos a Renato Ledesma. Así es. El piloto perrota, realmente, el otro profe. Hay varios profes. Otro profe, así es. Me gustaría verlo corriendo a la categoría 30, ¿no? Así es. Bueno, 16 pilotos ya preparados para hacer esta carrera clasificatoria hoy sábado. Bueno, ya listo. Mira, bien nutrida, ¿no? Esta... Así que deben ser un campeonato. Bueno, y arrancan esta carrera clasificatoria. Vamos a ver quiénes pasan aquí primero la línea. Bueno, Fumero. Vamos hablando por la categoría de expertos internacionales. Se lleva ese hot shot. Y en la categoría nacional, Jorge Bermejo con el número 17. Bueno, bastantes pilotos allí. Vamos a ver. Bueno, se viene Fumero adelante. Segundo, Ilan. Tercero, Bortoli. Y en la cuarta posición, Alonso Muntilla con el número 35. Bueno, aquí los vemos muy de cerca. Fumero se va metiendo. Ilan, segundo, Bortoli, tercero. Estaba el piloto Alonso, cero. Bueno, muy rápido. Hay una interesante categoría que solo puntean los carros. Un punto de los cinco primeros de cada categoría. Así es. Una carrera clasificatoria. Y en menos tiempo, bueno, aquí se demuestra de quién va a arrancar en el aparato arrancado. Bueno, ya somos todos pilotos. Y que suman es para, no para la válida, sino para el campeonato nacional. Es importante decirlo. Bueno, vienen todos aquí, bastante pilotos. Bueno, se empieza a ver un poco de polvo aquí en la pista. Pero bueno, son muchos pilotos y es normal que esto suceda, ¿no? Vemos al piloto 25. Aponte, que realmente no arranca muy bien. Alie, siempre un piloto que se le arranca bien. Allison Aponte. Así es, bueno, queda un poco atrás. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Esto está comenzando. Y bueno, líder del piloto Bortolín. Aquí vemos a Allison Aponte. Bueno, se viene adelante Bortolín. Bortolín haciendo su carrera clasificatoria. Y recordemos que también va a correr la MX2. Así que me toca hoy dos mangas. Y el latinoamericano Open. Así es. Y estará corriendo. Para la próxima semana siguiente. Así es. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí viene Federico Tadei. Bueno, el piloto queda un poco atrás. El piloto Allison Aponte. Bueno, Renato Ledesma también corriendo aquí. El número 239. Bueno, increíble. Mira cómo viene rápido. El piloto Bortolín sigue. Segundo, Fumero. Tercero, el piloto de Suzuki. Y la aventura. Bueno, mira, quedando en la cuarta posición a cero. Quinto, Alonso Montilla. Se va acercando Giovanni Perrotta. El piloto Fandinho. Mira, y César Aponte. Y también Singer allí. Vemos aquí a Cristian Gómez peleando con Bermejo. Así es. Bueno, vemos ahí recuperándose el piloto Aponte Allison. Porque aquí hay dos Apontes. Hay dos Apontes, así. 26 y 25. 26. Bueno, mira, caída para Ilan Ventura. Lo pasó el piloto a cero. Bueno, lamentable, venía ocupando la tercera posición. Aquí vemos a Singer. Y se va acercando César Aponte. Bueno, César Aponte, líder en la MX2 Nacional. Pero vemos aquí realmente que vemos aquí la constancia de nuestro mundo. 45 a cero. Y vemos a Perrotta que es instaladísimo en buenas posiciones. Así es. Bueno, mira, los tres pilotos del Team Gas Gas van allí todos juntos. Aquí vemos al piloto también Xavier Claro del Team Furia. Y al piloto Singer. Así es. Bueno, mira, Cristian Gómez comentando aquí a, bueno, tercero, cuarto y quinto de la categoría de MX2 Nacional. Aquí vemos a Ledesma también. Vemos aquí, junteando a nuestro amigo 81, Daniel. Así es. Bueno, aquí vemos esta toma, wow, increíble cómo van pasando allí. Bueno, Ilan tratando de recuperarse allí. Mira, se va acercando Giovanni Perrotta. Giovanni Perrotta dando la batalla en esta carrera clasificatoria. Bueno, aquí vemos a Bermejo. Bueno, mira, Cristian Gómez. Cristian Gómez comandando este grupo. Bermejo seguido allí por el piloto Federico Tadei. Y, bueno, mira, ahí la aventura quiere recuperar esa posición perdida. Bueno, que lo pasó allí a cero. Bueno, vemos aquí al número 100, Ana, el intermedio en la categoría. Un piloto que ha cambiado mucho su manejo y el estilo de manejar. Faltando una vuelta. Acuérdate que esta clasificatoria es de menos tiempo y por tener carrera clasificatoria. Vemos a cero ahí. En la tercera posición a cero. Durísima. Mira, cuarto el piloto Alisson Amontilla. Sexto quedando y séptimo Giovanni Perrotta allí de la categoría de México Internacional. Mira, aponte. Aponte, mostrando todo. Otra cosa, mostraría a ver a nuestro amigo Perrotta corriendo la categoría 30 para ver cómo, o sea, dando sorpresas en una o 50. Porque ahí corre mayormente con una o 4.50. Esa categoría es open. Así es. Vemos aquí a Bermejo cumpliendo su última vuelta en la categoría nacional, Hernández. Así es. Bueno, vamos a ver. Ya se ha cumplido el tiempo de carrera. Bueno, haciendo la última vuelta donde se ha mantenido líder el piloto Daniel Bortolín. Bueno, mira, viene muy rápido Giovanni Perrotta. Bueno, y se lleva el triunfo Daniel Bortolín. Bueno, va Daniel en la MX2 Internacional, seguido por Manuel Fumero. Viene llegando aquí también el piloto Cristian Gómez, número 59. Bueno, estos fueron los resultados finales de esta carrera clasificatoria internacional. MX2 Daniel Bortolín, primero, segundo, Manuel Fumero. Y tercero se lo lleva Andrés Acero. Mira, llegando también César Aponte. Aquí vamos a ver resultados finales de la MX2 Nacional. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién es el primer lugar. Ya pasó allí, Aponte. Aponte, pero vamos a ver qué dice nuestro carácter. Bueno, vamos a corroborar resultados. Los caracteres. Los caracteres nos van a decir, bueno, estupenda carrera. César Aponte, número 27, primer lugar en la categoría experto nacional. Sebastián Veláquez, número 11, 1 a 2 tiempo. Los primeros en un dos tiempo. Y los segundos, Jorge Benérez, en el tercer lugar. Con el número 17, con una proteína. Esta manga llega a ustedes gracias a... RTR Caracas Motorcycle, distribuidores oficiales de Jusbarna y Gas Gas. Bueno, categoría MX1, expertos internacionales y nacionales, carrera clasificatoria. Bueno, mira, aquí vemos a un piloto venezolano que reside en Panamá, el número 24. Aquí vemos a Michael de Lima, con el 29. Daniel Bortolín, lo vemos nuevamente aquí en la MX1 Internacional. Morera, de Carabobo, con el 199 de la nacional. El piloto Gianni Blunda, con el 227. Carlos Simón, con el número 80. Bueno, en total, ocho pilotos. También uno de los más interesantes, el piloto número 17, nuestro amigo Butron. Así es, el Internacional Butron de España. Bueno, ya listos. Vimos también, en la punta estaba el piloto Carlos Badiali, con el número 22 de San Carlos. Bueno, ya listos, preparados. Ahora, y arrancan. Bueno, vamos a ver quién se lleva el Holchot en esta carrera de clasificatoria. Vamos a ver, aquí se vienen, vienen, vienen. Vamos a ver. Y se lo lleva Daniel Bortolín. Se lleva ese Holchot. Guau, mira aquí, cerrado entre Butron y el piloto Carlos Badiali. Bueno, Yari Runda se lleva el Holchot en la categoría Nacional. Bueno, esto es que van a muerte, ¿no? Que van todos a muerte. Así es. Especialmente en la categoría Intermedia, que es la categoría de Expertos Nacionales, que a mí me interesa tener las posiciones. Bueno, aquí vemos aquí Bortolín, el piloto español de segundo lugar, tercero lugar, nuestro amigo de San Carlos, nuestro amigo Carlos Badiali. Así es. Bueno, se va acercando allí Badiali a Butron. Bueno, queda Butron segundo, pero se va metiendo allí Carlos Badiali. Bueno, lideriza el piloto Daniel Bortolín. Bueno, y en la categoría Nacional, vamos a ver, vamos a ver quién va a liderar. A Blunda. Blunda, ¿no? El 227. Va cómodo, separadito, que todavía sí, vemos ahí. Seguido por Michael de Lima, tercero Morera, quedarlo Carlos González. Carlos Simón, perdón, en la cuarta posición. Mira, algo le pasó al piloto de Panamá, el piloto que recibió Panamá. Venezolano, perdón, meño. Así es, el número 24. Asistió por Choli Volante. Así es. Asistió por la gente de Choli Volante. De Choli Volante, correcto. Bueno, mira, vienen aquí, se mantiene esto igual, no ha habido cambios. Continúa Bortolín de segundo, tercero Carlos Badiali. Aquí viene Blunda, Michael de Lima y Morera en las primeras posiciones de la categoría Nacional. Sí, la categoría que realmente está cerradita entre todos. Ahí puede, cualquier puede ganar. Vemos aquí a Badiali, de verdad, acelerando a topes de Yamaha. Demostrando que la gente de Benemoto está puesta a punto en sus motos. Así es. Bueno, continúa. Bueno, buena arrancada por Bortolín. Se mantiene en la primera posición. Continúa ahí, bueno, sacando ventaja Bortolín en relación al piloto Butrón y Carlos Badiali. Bueno, Blunda continúa en ese primer lugar. Mira, Morera pasó al segundo lugar, quedando Michael de Lima en la tercera posición y continúa Carlos Simón en la cuarta. Sí, vemos aquí que de verdad todos están muy, o sea, discutiendo todas las posiciones, tanto los pros como los expertos nacionales. Así es. Bueno, mira, haciendo el mejor tiempo de la categoría de expertos internacionales, Portolín. Haciendo un tiempo de 1 minuto 24 segundos. Guau. Y de la categoría nacional, el mejor tiempo lo está haciendo Michael de Lima. 1 minuto 35 segundos. Mira cómo se cierra. Mira. Guau, se sale. Saca aquí de la pista a Badiali. Badiali que había pasado al segundo lugar. Ahí como que algo no le gustó a Badiali. Y la cara de Badiali en ese momento así. Pero bueno, el motocross es así, Analdi. Vamos a ver. Mira, se acerca, se acerca. Hasta así es. Ataca nuevamente. Ataca a Badiali. Ataca a Badiali. No le gustó allí esa salida. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Atacando a Badiali a José Antonio Butrón. Bueno, peleando ese segundo y tercer lugar. Mira, Badiali se mete. Sí. Así es. Bueno, Badiali pasando al segundo lugar. En este momento cierra allí a José Antonio Butrón. Bueno, saca ventaja ahora Badiali. Bueno, mira. Vamos a ver qué sucede entre Butrón y Badiali. Bueno, y en el primer lugar Bortolín. Bortolín con bastante ventaja. Pero viene acercándose Carlos Badiali. Que ahora, bueno, vimos cómo estuvo ese pase allí. Ocupando la segunda posición. Bueno, mira cómo va rápido Butrón, ¿no? Sí. Yo veo que Butrón en las prácticas, en las priorificatorias, en las prácticas. Se lo toma como reconocimiento de la pista. Estudiar el piloto. Acuérdate que es un piloto, después de los 20 minutos, que empieza como a apretar. Y empieza a demostrar realmente. Sí. Acuérdate que es una categoría. Es una manga clasificatoria. Que realmente son apenas 4 o 5 pilotos. Y bueno, el aparato arrancada es grande. Y ellos decidan de ponerse. Y mejor deseo de poner la arrancada. Apuntaremos a Bortolín. Cómodo en el primer lugar. Así es. Bueno, Bortolín, que tuvo esa buena arrancada. Y lo que tú dices de Butrón, muy cierto. Y que Butrón es un piloto que hay que igual tener cuidado. Porque él, no se pueden confiar. Ya que tiende como a rematar en las últimas vueltas. Sí, no. Tiene como un... Sí, a pesar de que tú lo ves tranquilo. Puede ser que tú lo veas tranquilo a mitad de carrera. Pero al final, tiende a rematar. Mira, un pique allí entre Michael de Lima y Morera, ¿no? Están rematando al final de todo. ¿Entiendes? Bueno, peleando allí. Esa carrera clasificatoria. Otro piloto, mi impresión es Simon. O sea, el piloto que va atrás, deja arrancar tranquilamente. Y empieza como a tejer y a tejer. Y se monta ese. Mira, hay una caída allí. Wow, se cae allí. Blunda. Blunda, sí. Bueno, Blunda cayó allí, lamentablemente. Bueno, vamos a ver qué sucede entre esta pelea. Mira, bueno, pasó allí Bortolín. Viene esta disputa entre Carlos Badiali. Mira, pero se va acercando. Butrón, Butrón. Butrón se va acercando. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Continúa Bortolín, Bortolín. Mira, y cuando se ha perdido el tiempo de carrera. Y se va acercando Butrón. Butrón sabe que ya queda una vuelta. Vamos a ver qué sucede. Porque es lo que te digo. Butrón, cuando queda poco tiempo, tiende a rematar. Mira, se va acercando. Va peleando, va peleando. Mira, mira como vemos aquí. Pero saca ventaja Carlos Badiali nuevamente. Así es, saca ventaja. Mira, mira, mira. Viene Bortolín, Bortolín, Bortolín. Se lleva esta carrera clasificatoria. Vamos a ver, llegando también Badiali. No pudo Butrón. Bueno, estos son los resultados de la categoría Expertos Internacionales de MQ1. Daniel Bortolín, primer lugar. Segundo lugar, Carlos Badiali. Y tercer lugar, José Antonio Butrón. Bueno, la categoría de MQ1 Expertos Internacionales. Primer lugar, Carlos Morera. Segundo lugar, Michael DeLiva. Y el tercer lugar se lo lleva Carlos Simón. Bueno, resultados de esta carrera clasificatoria. Mira, una pelea, pelea. Bueno, aquí me encuentro con el piloto Alonso Montilla de la categoría MX2 Internacional. Qué bueno verte, Alonso. Cuéntanos, ahí te hemos visto batallando con Ilan Ventura, también con Giovanni Perrotta. Has dado buenas carreras. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero que nada, gracias a la gente de Jusquipal por la entrevista. Y bueno, sí, el campeonato está bastante competitivo. Todos están andando duros. Nos estamos preparando sumamente bien. Hemos entrenado mucho y bueno, esperando que en esta quinta válida podamos quedar en el podio. Así es. Mira, ya viniste a entrenar aquí a la pista de Turmero. Sí, hemos entrenado aquí bastante con Badiali, Morera, con el Team Yamaha. ¿Qué te parece esta pista? ¿Los cambios que hubo te parecen favorables? ¿Qué nos puedes decir? Sí, es una pista plana, rápida. Y sí, es una buena pista. Mira, te he visto muy competitivo allí. O sea, nunca pierdes la chola. Vas ahí peleando con Ilan Ventura. Inclusive, estuviste ahí con Giovanni Perrotta. Se dieron una batalla. No recuerdo ahorita qué pista. Recuérdanos tú. Y ese final, que bueno, increíble, aunque después te vimos un poco frustrado. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia que viviste allí? Sí, bueno, eso fue en San Juan de los Morros. La verdad que estuvo buena la carrera, competitiva con Giovanni. Iba un poco cansado de los antebrazos, pero guerreándonos a lo último. Y bueno, en la última vuelta no sabía que se acababa la carrera. Y bueno, en esa curva lamentablemente me pasaron en la llegada. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, eres el team Yamaha, lo estás diciendo. Estás entrenando constantemente con Badiali, con Morera. ¿Qué tal es allí? ¿Cuáles son esas pistas donde siempre se la pasan entrenando? Sí, bueno, entrenamos en Nirgua. Entrenamos aquí. Entrenamos en la pista de Miranda. Y bueno, ahorita, después de esta válida, vamos a la Rosalea. Rosalera y Nirgua. ¿Con qué viene Alonso Montilla? ¿Qué estrategia de carrera trae para esta quinta válida, cuando ya falta muy poco para finalizar el campeonato nacional? Bueno, para esta válida venimos con todas las ganas y todas las actitudes de estar dentro del podio y nos hemos preparado muy bien. Bueno, Alonso, te deseamos el mayor de los éxitos. ¿A quién le quieres mandar saludos? Un saludo a mi hermano, a Rodolfo y a toda la gente de Yamaha. Esta manga llega a ustedes gracias a Cayo Motos Venezuela en busca de la aventura sobre dos ruedas. Categoría MX, dos expertos internacionales y nacionales. En su primera manga, bueno, y vemos a Renato Ledesma con el número top 39. Xavier Claro con el número 18. Federico Tadei con el número 8. Bueno, aquí vemos a Sebastián Velázquez con el número 11. César Aponte, bueno, ahí pidiendo César Aponte, así es, el número 26. Alonso Montilla con el número 35. Singer con el número 10. El piloto Ilan Ventura con el número 6. Bueno, mira, Pandillo también pidiendo, así es, con el número 100. Qué bueno, mira, Cero con el 45. Fumero con el número 23. Daniel Bortolín con el número 81. Alisson Aponte con el 25. Bermejo, bueno, ahí presinándose con el número 17. Cristian Gómez con el número 59. Giovanni Perrota, bueno, allí muy concentrado. Perrota con el número 7. 16 pilotos. Bueno, en categoría full análisis. Así es. El piloto está activísimo y realmente demostrando que este primer arranque, la posición es interesante para ellos. Bueno, ya arrancaron. Primera manga. Dos categorías. Vamos a ver Portolín llevándoselo por la MX2 Internacional y por la Nacional. Jorge Bermejo con el número 17. Se lleva ese 8. Bueno, se viene Portolín adelante. Segundo, número. Tercero a cero. Cuarto, Aponte. César. Quinto, Alison Aponte. Bueno, los Apontes pegados allí. Bueno, interesante los Apontes. Mira, esta categoría es muy nutrida. Algo le pasó a nuestro amigo. Mira, así que Giovanni atrás. Pero bueno, Giovanni remonta. Vamos a ver qué sucede. Esto está comenzando. Bueno, Portolín tomando allí la batuta. Henry, número a cero. Mira, cuarto en la general. Increíble. César Aponte. Bueno, pues tenemos una categoría de la MX2 Internacional. Sí, interesante que los Apontes se pusieron pila los dos. Porque la otra nos quedaron muy bien en la práctica de calcificatoria. En la arrancada. Sí. Así es. Bueno, aquí vemos al Renato Ledesma. Bueno, Portolín. Bueno, Portolín ya sacando allí un poco de ventaja. Mira, buena arrancada también para el piloto de Puyas. El piloto Humero. Bueno, aquí vemos a Alison acercándose allí. Pandiño y la aventura queda un poco atrás. Xavier Claro. Y aquí vemos a Singer. Un poco de polvo, Ana, un poco de polvo. Sí. Y bueno, son muchos pilotos. Muchos pilotos y muy rápido. Bueno, aquí separadísimos nuestro piloto de Páramo Café, Planet Sport y bueno, y la Rosaleda Adlante, muy sobrado. Así es. Y vemos a Pandiño que pasando a César Aponte. César Aponte. Así es, del mismo equipo, pero diferentes categorías. Uno es el MX2 Internacional y el otro Nacional. Bueno, vemos aquí, bueno, muy fluido. El piloto Bortolín. Bortolín. Así es. El MX2 Internacional. Bueno, vemos aquí a nuestro amigo Fumero manteniendo esa posición que tiene. Y nuestro amigo que vive muy bien del Suzuki, el Isla Ventura, tratando de recuperar, tratando a hacer unas carreras y comenzar a buenos trazos para tener un mejor resultado. Así es. Bueno, y vimos ahí remontando a Giovanni Perrotta. Fíjate tú, ya va remontando, bueno, del Team Suzuki. Solo son. El número 7. Así es. Bueno, bastante rápido vienen con todos estos pilotos. Mira, aquí lo vemos. Aquí vemos a Giovanni Perrotta. Mira, se va acercando Giovanni Perrotta y a Alison Aponte y a Xavier. Claro, bueno, aquí vamos a ver este otro grupo. Nacional. Así es. Vemos aquí a Bermejo, un piloto que siempre está en los podios. En las primeras posiciones. Así es. En su categoría nacional. Así es. Bueno, Bortolín. De la gente de Vipi Red y Sinaldi. Así es. Bueno, Bortolín se mantiene en ese primer lugar. Bueno, vamos a ver. Seguido por el piloto Acero, segundo, Fumero, tercero. Bueno, Fumero quedando en la tercera posición, acercándose Pandiño. Bueno, también. Sí, mira. César Aponte también. Bueno, mira, pasando aquí Federico Tadei. Bueno, pique entre Federico Tadei y Cristian Gómez. Saca ventaja. Federico Tadei lo cierra allí. Vamos a ver si Cristian Gómez se deja, se acerca nuevamente Cristian Gómez. Mira, Giovanni Perrotta también pasando aquí al piloto Xavier Claro. Bueno, lo que te dije, Giovanni remonta. Y bueno, vimos allí cómo ha venido de menos a más. Bueno, mira, pasó finalmente aquí Federico Tadei sacando ventaja en relación al piloto Cristian Gómez. Se mantiene Bortolín. Bueno, Bortolín, vamos a ver los tiempos. Bortolín tiene un tiempo de 1 minuto 26 segundos. Wow, interesante ese tiempo, Nelly. Así es. Y por la categoría nacional, el mejor tiempo, César Aponte, 1 minuto 28 segundos. Bueno, mira, Fumero, Fumero ataca, Fumero se acerca a el piloto Acero. Recordemos que había arrancado bien Fumero, estaba en la segunda posición, pero fue pasado. La estreza de nuestro piloto. Mira, ahí se le cerró la cadena a Renato. Ah, sí, bueno, lamentable. Que fue ayudado por nuestro amigo piloto español. Mira, lo está ayudando a montar la cadena. El compañerismo se ve ahí. Bueno, aquí viene Alisson Aponte. Mira, se va acercando Sebastián Velázquez, Sebastián Velázquez se va acercando. Vamos a ver Velázquez, Velázquez acercándose allí. Se mantiene ahora Velázquez en la segunda posición. Acero se va acercando. Bueno, no ha podido allí Fumero, Fumero atacando lo que es el segundo y tercer lugar de la MX2 Internacional. Que hasta el momento líder, el piloto Daniel Bortolín. Inviste también Daniel Bortolín en esa categoría. Sí, temporada perfecta, nadie, hasta ahora. Así es, el piloto Bortolín. Que bueno, ayer se llevó la carrera clasificatoria. Bueno, mira, se va acercando, se va acercando Fumero. Puede haber sorpresas. César Aponte, bueno, Fandinho también en las primeras posiciones. Bueno, increíble ese César Aponte como se mantiene cuarto en la General. Y bueno, primero su categoría. Sí, es un chamo. Muy rápido este piloto. 14 años, me decía que tiene. Sí, y una 125. En una 125, exacto. Una moto de menor cilindrada comparada con los demás. Sí, veremos aquí a piloto de Suzuki. Están los pilotos de Suzuki, tanto que rota. Como Dylan, así es. Dylan manteniendo eso en el quinto lugar. Mira, pasó Fumero. Fumero pasando a la segunda posición. Guau, quedando a cero en la tercera. Increíble lo que estamos viendo. Bueno, vuelvo a recuperar Fumero. Aquí vemos, mira, se va acercando. Ylan Afandiño, acercándose. Ylan Afandiño. Bueno, increíble lo que estamos viendo en esta categoría. Y mira, así se ha cumplido. Se hace una vuelta. Así es, se ha cumplido el tiempo de carrera. Líder Daniel Portolib. Mira, aquí viene Fumero. Bueno, Fumero segundo. Quedando a cero en la tercera posición. Cuando queda una vuelta. Aquí viene, bueno, César Aponte. Primero en su categoría. Fan, niño. Sí, interesante. Esta categoría, Anali. Muy fluida. Mira la remontada de la guiobana. Increíble. Después de estar de último. Bueno, aquí viene. Y pasó Alison Aponte también. Sí. Y a Xavier Claro. Bueno, lo vimos allí. Increíble. Sí, buenísimo todo, Anali. Vemos aquí que están a punto todos los pilotos estando a punto. Así es. Bueno, mira, aquí vemos a Federico Tadell y el piloto Alison Aponte. Bueno, mira, nuevamente picando. Van picando, van picando, va picando a cero, va picando a cero. Wow, lo cierra. Lo cierra allí. Bueno, a cero. A cero pasando el segundo lugar. Cuando queda una vuelta. Bueno, increíble. Daniel Bortolín se lleva el triunfo. La MX2 Internacional. Vamos a ver qué sucede. Entre a cero. Y bueno, van aquí, van aquí, van aquí. Bueno, a cero. Mira, se vuelve a meter Fumero. Increíble. Mira, sí. Pareciera que lo pasó. Sí, Fumero. Fumero pasó a cero. Bueno, increíble. Esto es en la última vuelta. Van picando. Wow. Increíble. Mira, se quedan enganchadas las motos. Increíble. Y esto es la última vuelta. No puede, no puede avanzar. Mira, qué horrible. Vemos la repetición. Wow. ¿Cómo? ¿Qué pasó allí? ¿Se le acercó? Se le acercó. Pero pensé que le había golpeado la pierna. No, es que Fumero, Fumero se le abrió la rodilla en... Wow. Se levantó, pero quedó allí. No, increíble. Esto se pasó allí. Pareciera. Yo vi que quedó atrapado allí. Las dos motos quedaron atrapadas. Sí, atrapado. Y creo que quedó atrapado en la pierna de Fumero. No, no quedó atrapada. Sí, no quedó abierta. Ahora, vemos la repetición. Mira, Fumero. Bueno, Fumero, wow. Qué final. Se lleva el segundo lugar, Fumero. Así es, bueno, quedando... Mira, finalmente Walter Fandinho pasó y a cero que perdió por el daño. Bueno, final increíble. Daniel Bortoli, primer lugar. Segundo lugar, Manuel Fumero. Y tercer lugar, Walter Fandinho de la categoría MX2 Expertos Internacional. Wow. Y de la categoría MX2 Nacional, vamos a ver, a ver los resultados finales. Vamos a ver los resultados finales. Así es, llegando. Bueno, César Aponte se llevó el triunfo, el número 26. Mira, seguido por Sebastián Velázquez y Jorge Bermelo. Bermelo, te felicito. Bermelo, siempre están en los podios. En los podios. Se lleva ese tercer lugar. Bueno, increíble. Qué carrera nos acabas de dar. Bueno, aquí me encuentro con José Antonio Butrón. Bueno, primero, felicitarte. Te convertiste en padre. Bueno, tu segundo hijo. Pensábamos que no ibas a venir, pero bueno, estás aquí. Cuéntanos un poco esa experiencia y con qué vienes José Antonio Butrón. Correcto. Muchas gracias, ante todo. Sí, esta semana fue un poco de locura. Llevo dos semanas esperando el nacimiento de mi hijo. Tenía el boleto para el lunes. No pude agarrarlo. Y a última hora compramos uno para ayer, jueves. Llegué por la noche. No, perdón, el jueves a la noche. Gracias a Dios nació el martes. Un parto súper bien, súper bonito, todo bien. Y nada, aquí estamos de vuelta a dar el máximo y a disfrutar la carrera. Es una pista que, bueno, ya por lo que estás diciendo, no viniste a entrenar. No corrimos aquí porque estábamos en Estados Unidos. Mi primera carrera en Venezuela fue en esta pista hace dos años. ¿Qué no puedes decir de esta pista? ¿Qué recuerdas de ella? Bueno, la veo igual que cuando, gracias a Dios, ha lloviado esta noche y tiene muy buen gripe ahora mismo. Si no, creo que le hubiera faltado un poco de riego. Pero voy a probarla, a ver sensaciones y a ver qué tal. Próximos planes, José Antonio Butrón, después de irte de aquí. Vacaciones, irme dos meses a España, a estar con la familia, con el hijo y regresar para la Rosaleda en septiembre. Bueno, vas ahí de primero, diputando con Daniel Bortolín y con Carlos Badiali. ¿Qué no puedes decir de lo que se espera ese gran final? Sí, una buena carrera. Lástima que no está Trasolini, que todavía sigue escoñetado, pero veremos a ver qué sucede. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Esta manga llega a ustedes gracias a Max Rodríguez. Visítalos y equipa tu negocio con Max. Categoría MX, unos expertos internacionales y nacionales en su primera manga. Bueno, aquí vemos a Antonio Butrón con el número 17. Carlos Simón con el número 80. Carlos Badiali con el número 22. Aquí vemos al piloto Morera con el 199. Bueno, la gente de Carabobo. Daniel Bortolín, revisando el Isumoto, con el número 81 de Planet Sport. Aquí vemos al piloto también de Planet Sport, Gianni Blunda con el número 227. Bueno, Michael de Lima con el número 29. Bueno, Michael siempre allí, ¿verdad? Combinado allí con su moto que se destaca. Sí, no, un piloto que realmente no pierde los estilos. Así es. Bueno, y ya listo, preparados para salir en esta primera manga. Siete pilotos y arrancan. Bueno, vamos a ver quién se lleva a Holchot y Daniel Bortolín. Se lleva a Holchot por la MX1 Internacional y Nacional. Juan Michael de Lima, el número 29. Bueno, vamos a ver. Se viene Bortolín adelante, seguido de Badiali. Boutrón tercero, cuarto Michael de Lima. Bueno, aquí los vemos. Vemos aquí más cerca. Bueno, se va acercando a Badiali. Tercero, Boutrón. Aquí viene Michael de Lima primero en la Nacional. Segundo, Blunda. Tercero, Morera quedando. Carlos Simón en la cuarta posición. Bueno, vemos aquí que está ya nuestro amigo Badiali teniendo buenas arrancadas. Están teniendo esos primeros lugares para no tener que también luchar para pasar a los pilotos. Y eso es interesante, Danieli. Así es. Bueno, vemos la categoría MX1 Internacional. Muy compacta. Y bueno, que también va a dar en la gestión de cada 100%. Sí, está 100%. Para esta categoría, para esta válida. Y bueno, lo estamos viendo aquí porque ha tenido buenas arrancadas. Lo vimos ayer también en la carrera clasificatoria. Buen desempeño de Carlos Badiali. Bueno, continúa adelante Bortolín que también tuvo una buena arrancada. Y que también se llevó ayer en la carrera clasificatoria en esta categoría. Y también se la llevó en la MX1 Internacional. Sí, pero vemos aquí que Badiali quiere llegar de Adani. A Daniel Bortolín. Así es. Trotando hacer buenas cruces internos. Pero queda Butron un poco atrás. Bueno, pero Butron es un piloto. O sea, es un rematador, un piloto. Rematador, así es. Vemos ahí a De Lima. Michael De Lima, liderizando ahora la Nacional. Sí. Y la pista bien revalosa. Bien revalosa, lo hemos visto. Lo estamos viendo en estos momentos aquí. Bueno, aquí vemos a Michael De Lima, Blunda. Bueno, Monera quedando en la tercera posición. Sí, vemos aquí a estos pilotos que realmente están. Y bueno, el piloto Choli volante que viene de atrás hacia adelante. Y bueno, vamos a ver. Y no corrió el piloto de... No corrió el piloto que estaba con ellos. El venezolano que está en Panamá. Bueno, no sé qué le pasaría a El... Leopoldo, ¿no? Leopoldo Jiménez, así es. ¿Algo le pasó? Algo le pasó. Algo le pasó porque iba a correr, pues. Bueno, aquí vemos a Butron. Butron. Bueno, se mantiene Daniel Bortolín. Daniel Bortolín es el primer lugar. Bueno, sacando diferencia en relación. Parece que están todos al mismo segundo. Badiali segundo, tercero el español. José Antonio Butron. Bueno, Michael De Lima. Mira, todos son listos. Qué bonita esta categoría. Increíble, exacto. Todos al mismo segundo, ¿verdad? Todos al mismo segundo. La Nacional. Increíble. Bueno, mira cómo vienen todos aquí también de las expertos internacionales. Bueno, igual también, con la misma diferencia, lo que es el primero, el segundo y el tercer lugar. Bueno, aquí ya Butron tomando un poquitico más como de distancia para rematar seguramente. Bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Así es. Estos pilotos están, de verdad, mira, 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 las líneas de Badiali son las mismas de Butron, ¿sabes? Tienen como la misma estrategia de manejo. Así es. Bueno, vemos aquí Butron, pareciera que fuera lento, pero no, ¿verdad? Nada seguro. Butron maneja con una marcha más arriba. Sí, hay momentos que lo ves muy rápido, momentos que pareciera que no va tan rápido, pero bueno, no hay que confiarse. Ya lo hemos visto, ha quedado demostrado, lo vimos ayer en la carrera clasificatoria, como final, como le llegó allí a Badiali, pero bueno, estaba llegando a Badiali. Bueno, finalmente Badiali se llevó el segundo lugar ayer en la carrera clasificatoria. Sí, mira, ahí. Mira, guau. Butron, no, Mulunda, Tunto, con el piloto. Mira, vemos a ver Butron doblando a los nacionales, Analdi. Así es. Ya parte de la carrera hecha. Mira ahí, ahí se dice, y empieza a llover un poco aquí en Turmero. Pero bueno, aquí vemos a Simo. Bueno, ya viene aquí doblando el piloto, pasando a los retragados, el piloto Daniel Bortolín, que hasta el momento mantiene el líder en la MX1 Internacional. Se mantiene Badiali segundo. Mira ahí, empieza a llover en Turmero. Vemos también al piloto 80, que pasó al primer lugar en la nacional, Analdi. Así es, bueno, increíble. Vino de menos a más Carlos Simón, ahora liderizando la categoría MX1 Nacional. Bueno, increíble, el piloto Bortolín ha tenido buen desempeño en estos momentos. Continúa, tuvo esa buena arrancada. Mira, aquí vemos a Carlos Simón. Mira, se le complica un poco allí a Butron, ¿no? Tratando de pasar a Simón. Sí, los doblados es importante saberlos pasar muy bien. Porque ellos también van muy rápido también. Independientemente de cambiar las líneas. Ya empezó a llover, bueno, el papá Dios mandó un poquito de agua. Así es. Y dificultad a la pista. Se había mantenido buen clima. Bueno, mira, y el mejor tiempo, vamos a ver, lo está haciendo Daniel Bortolín. Bueno, todo es igual, mira, solo milésima. 1,24 con 16, Daniel Bortolín. Butron 1,24 con 31 y Badiali 1,24 con 2. Está en el segundo, como dijiste. No, el mejor tiempo, vamos a ver si lo tiene Daniel Bortolín. Sí, como tú viste, está en el mismo segundo todo. Vamos a ver que eso es bueno y es malo a la vez. Porque no permiten que avancen y tengan descuento por vuelta. Así es, bueno, mira, vienen todos aquí seguidos. Pero mira, si queda un poco atrás José Antonio Bortolín. Bueno, llueve en estos momentos. Ya se les ve quizás un poco, bueno, la pista no tan rápido. Porque bueno, empieza un poquito. Hay que tener cuidado. Esta pista seca, seca, es muy resbalosa y húmedo es un patín. Así es. Bueno, Bortolín está en los momentos teniendo muy buen desempeño. Mira, se cierra, se cierra. Mira, viene aquí Butron, pasando Butron, cerrando allí a Carlos Badiali. Bueno, increíble lo que te digo, no se pueden confiar. Ahora el piloto José Antonio Butron jugando el segundo lugar, quedando Badiali en la tercero. Se vuelve a acercar Carlos Badiali. Bueno, increíble, increíble cómo cerró allí el piloto Butron y pasó a Carlos Badiali. Se mantiene en el primer lugar Daniel Bortolín. Bueno, vamos a ver Butron, vamos a ver si le llegan Badiali a José Antonio Butron. Bueno, Butron vi que me pareció que se montó en la pista. Yo creo que eso será válido. No sé. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, ahí están los jueces. Así es. Bueno, quedando dos vueltas, dos vueltas. Están quedando ya para finalizar. Bueno, Michael de Lima lo vemos aquí delante del piloto Morera. Michael de Lima. Bueno, Santiago Simón, líder en estos momentos de la MX1 nacional y llueve. Mira, condiciones en la pista bastante fuertes. Vemos aquí, bueno, viene llegando Daniel Bortolín. Queda una vuelta, una vuelta increíble. Se va acercando a Butron y aquí viene Badiali. Bueno, Badiali hasta el momento tercera vuelta. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta última vuelta. O sea, Carlos Simón, líder en la MX1 nacional, seguido allí por Michael de Lima y el piloto Morera. Buena, carrera hizo Butrona, le de atrás hacia adelante remató. Realmente hay que tomar eso positivo a los pilotos que hay que tener la última parte para acelerar. Bueno, mira, veo con ventaja a Daniel Bortolín. Vamos a ver en relación a José Antonio Bortolín haciendo la última vuelta, la última vuelta y llegando Daniel Bortolín. Vamos a ver, se lleva el triunfo, así es. Daniel Bortolín se llevó el triunfo, seguido allí de Butron y tercero Carlos Badiali. Bueno, todos allí seguiditos. Estos son los resultados finales de esta primera manga en la MX1 internacional. Bortolín en primer lugar, Chávez Bortolín en segundo y tercero Carlos Badiali. Y saludos a nuestro amigo Rosolín. Así es, que no lo vemos aquí todavía, se está recuperando. En nacional, Carlos Simón se lleva el primer lugar, Michael de Lima en segundo y tercero Carlos Morera. Bueno, qué carrera. Buenísima. Esta manga llega a ustedes gracias a Banco Activo, Banco Universal. Categoría MX2, expertos internacionales y nacionales en su segunda manga. Bueno, ahí vemos a, vimos a Cígera, aquí vemos a Xavier Claro con el número 18. Renato Ledesma con el 239. Sebastián Velázquez con el número 11. César Aponte con el número 26. Alonso Montilla con el número 35. Federico Tadey con el número 8. Vemos aquí a Fandinho con el número 100. Vemos aquí a Cristian Gómez de la casa con el número 59. Y en la aventura, el número 6 de la categoría Pro. Vemos aquí a Fumerito, ojalá que haya pasado el dolor, número 23. El 81 también de la casa, nuestro amigo Daniel. Acero, número 45. Número 25 de Furia, nuestro Aponte, Alinson, Bermejo, número 17. Buen piloto, hiper rota, que lo quiero ver en la categoría Opel 30 con su 50 Suzuki. Así es, bueno, será interesante verlo allí. Bueno, aquí está una de las más esperadas de las categorías con bastantes pilotos. Y ya listos, en posición para esta segunda manga. Y arrancan. Bueno, vamos a ver quién se lleva. El Holchon y Fumero se lleva el Holchon de la MXO Internacional. Guau, se sale allí Alisson Aponte y de la Nacional Jorge Bermejo con el número 17. Bueno, guau, casi cayó allí en el público, ¿no? Increíble. Bueno, se recupera y vuelve nuevamente a la carrera Alisson Aponte. Bueno, se viene adelante Bortolín, Fumero, seguido allí. Bueno, bastantes pilotos en esta categoría. Fandinha también ocupando la tercera posición en esta arrancada. Bueno, aquí lo vemos. Vemos aquí a Daniel Bortolín. Viene el piloto Fandinha, ahora segundo. Y la tercero quedando cuarto a cero. Bueno, mira, nos vemos a Fumero. Se quedó un poco atrás, ¿no? Sí, creo que el problema de la rodilla. Nadie se abrió mucho, mucho. Evidentemente que tenía la rodillera. Tenía dolor, vamos a ver. O sea, esos dolores duelen demasiado. Increíble. Y eso no tuvo esa buena arrancada, pero sí, lo vemos que queda un poco atrás. Vamos a ver qué sucede. Esto es comenzando. Vemos a César Aponte. Bueno, vienen todos aquí rápido para esta, bueno, cumpliendo ya esta segunda manga. Aquí vemos a Renato Ledepa. Sí, algo definitivamente no está al 100% nuestro amigo Manuel Fumero. Sí, no, él tiene que sumar puntos para que pueda realmente mantenerlo. Ahorita viene un break de casi dos meses en agosto. A ver si se recupera esa lesión. Bueno, vemos aquí a Perrota, un piloto que realmente está demostrando que va rápido a sus 40 años. Así es. Bueno, increíble. Como dices tú, ojalá lo podamos ver en la Open, más 30. No, que me gustaría verlo. Metí presión al equipo de ellos, de Soloson, Solomoto y Suzuki, porque él debería estar realmente en esa categoría. Así es. Bueno, vamos a ver. Vienen todos aquí rápido. Bortolín liderizando la MQ2 Internacional. Ya se llevó la primera manga. También se llevó el día de ayer, ganó también la carrera clasificatoria. Mira, viene aquí pasando César Aponte, pasando allí a Bermejo. Bueno, mira, César Aponte ahora ocupando el primer lugar, que bueno, lo venía ocupando Bermejo. Cristian Gómez también peleando allí las primeras posiciones. Mira, peleando allí con el piloto Sebastián Velasque. Sebastián Velasque se mete, se mete. Bueno, van allí parejos de la MQ2 Nacional. Bueno, saca ventaja. Allí Sebastián Velasque, el número 11. Aquí vemos a Daniel Bortolín. Bueno, Daniel Bortolín de la casa ocupando la primera posición. Segundo, Pandinho. Bueno, tercero. Y La Aventura. Bueno, mira, quedando cero en la cuarta posición. Quinto, Alisson. Alonso Contilla. Y llegando Giovanni Perrotta. Sí, vemos aquí a estos pilotos que realmente esta cautelaría siempre es súper compacta. Buenas tomas del equipo de trabajo. Mira qué bien esa toma. Se ve clarito todas las líneas que toman los pilotos. Vemos aquí a... Ah, sí, está bien allí. Ah, sí. Vemos aquí al número 45 y que realmente está haciéndolo muy bien. Así es. Acero. Mira, y acercándose Giovanni Perrotta. Giovanni Perrotta dando buenas carreras. Acercándose allí en las primeras posiciones. Bueno, aquí vemos a Javier Claro Sebastián Velasque. Que es de la M5. Bueno, porque finalmente pasó allí a Cristian Gómez. Mira, lamentablemente hay una caída, Henry. Ahí vemos, se cayó Bermejo. Lamentablemente. Wow, Bermejo. Después del salto de la llegada, lamentablemente cayó Bermejo. Y bueno, vamos a ver. Ojalá se pueda recuperar y entrar nuevamente en carrera. Bueno, aquí vemos a Fandiño. Y La Aventura. Bueno, pasó Aventura. Está en los primeros lugares. En los primeros lugares. Y La Aventura ocupando ahora la tercera posición. Wow, se sale allí. Vamos a ver. Wow, increíble lo que estamos viendo en esta carrera. La MX2. Bueno, se salió, pero pudo meterse sin volver a basar a nadie. Eso fue lo que es legal a nadie. Y sabe. Estuvo en los papeles. Ahí sabe. Así es. Bueno, vamos a ver. Aquí viene Velasquez. 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 En las primeras posiciones también en su categoría. MX2 Nacional. Lo vemos a Bermejo. Lamentablemente sufrió esa caída ahí. Bueno, viene Y La Aventura. Y La Aventura ha venido de menos a más acercándose allí. Bueno, ocupando buenas posiciones. Igual que Giovanni Perrotta. Bueno, Giovanni. Parece que pasó a cero. Vamos a ver. Sí. Ah, interesante. Pasó a cero. Independiente de lo que sea. Este sector es bien revaloso. Mira cómo pasa. Así es. Vemos a Bermejo. Así es. Pero lo vemos con cuidado. Sí, con cuidado. Debe estar adolorido. Bueno, increíble. Bueno, ya el piloto Daniel Bortolín doblando. Mira, Panillo segundo. Tercero. Y Lan. Cuarto a cero. Bueno, se mantiene a cero en las primeras posiciones. Giovanni. Giovanni es la quinta. Sexto el piloto Singer con el número 10. Bueno, quedando un poco atrás Allison Aponte. César Aponte acercándose aquí y ocupando la primera posición en su categoría nacional. Bueno, vemos aquí que lo pasó cómodamente. Pasó a Alonso. Alonso. Sí, Alonso. Alonso Mortillas. Sí, vemos aquí, bueno. Bueno, Pumero que vimos en la primera manga tuvo ese percance allí con acero. Donde, bueno, su pierna se abrió ahí. Lamentablemente en ese choque se tuvieron allí. Y bueno, mira, no lo vemos al 100%. Cuando había tenido esa buena arrancada, Manuel Pumero. Bueno, mira, acercándose. Bueno, pasó acercándose. Acercándose el piloto Ilan Ventura a una buena posición adelante. Y vemos también, acercándose el piloto número 7, Nelly. Así es, perrota. Bueno, aquí vemos con precaución. Algo le pasó a Allison Aponte. Lo vemos más tranquilo. Bueno, mira, acercándose, acercándose. Ilan Ventura atacando allí a Fandinho. Van peleando allí. Bueno, mira, veo muy rápido a Ilan Ventura. Se va quedando un poco Fandinho. Vamos a ver qué sucede con ese segundo y tercer lugar. Mira, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, viene esta lucha. Pasó Ilan. Ilan pasó. Bueno, Ilan ocupando ahora la segunda posición en la MX2 Internacional. Bueno, la gente de Suzuki quedando Fandinho un poco atrás. Wow, Fandinho. Bueno, mira, viene. Algo le pasó ahí también a Fandinho. Lo veo que quedó, pero no sé, pareciera que algo le está pasando. Sí, algo que la estrategia de maneja, algo así. Pero me impresiona. Mira, perrota, de verdad, perrota. Mira, acero. Se va acercando a cero. Fandinho, el piloto Giovanni Perrota acercándose. Andrés Acero. Mira, y llueve, llueve nuevamente en estos momentos. Mira, una pica nuevamente aquí Federico Tadej tratando de pasar. Como la segunda, la primera manga. Así es, como a Cristian Gómez. Bueno, y aquí viene Alonso Montilla con el número 35. Llueve aquí en Turmero en estos momentos. Continúa aquí esta pica entre Cristian Gómez, Federico. Y bueno, Alonso ahí en la mitad, ¿no? De ambos pilotos de diferentes categorías. Vemos aquí, mira, vemos aquí a Perrota llegándole a cero, Naldi. Así es. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y la aventura, guau. Me sorprende la aventura, lo rápido que viene. Increíble. Se salió a cero. Mira, pasó, pasó Giovanni Perrota. Giovanni Perrota pasó al piloto Andrés Acero. Increíble esta segunda manga. Mira, bueno, Daniel Bortolín, líder. Bueno, ya se ha cumplido tiempo de carrera. Daniel Bortolín, líder en la categoría de Mejero Internacional. Seguido por Ila Aventura con el número 6 del Team Suzuki. Bueno, viene aquí. Pasó otra vez. Vuelve a pasar a cero. Bueno, increíble. Acero, tercero. Cuarta con Giovanni Perrota. Y esto, mira, va peleando. Va peleando allí. Acero y Giovanni Perrota. En la última vuelta, Giovanni Perrota quiere volver a recuperar ese tercer lugar. Bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí viene también el piloto César Aponte. Bueno, increíble, ¿no? Singer pasando ahí. Singer también. Bueno, esta pelea aquí. Aquí viene Sebastián Velasque también en las primeras posiciones. Bueno, Fumero más tranquilo allí. Cruzar los dedos de quien llega en esta bajada. Vamos a ver qué sucede entre Giovanni Perrota y Andrés Acero. Y Andrés Acero. Bueno, mira, se repite, pero esta vez no es Fumero. No, pero ¿qué es lo que es eso? Mira, se repite, Sebastián. Wow, pases allí Giovanni Perrota ocupando la tercera posición. Vamos a ver. Bueno, mira, se repite un poco lo que pasó entre Fumero y Andrés Acero. Increíble. Mira, van picando, van picando, van picando. Acero. Wow, mira, trató de alcanzarlo. Se le va la moto a cero. Mira, no pudo a cero. Increíble en la última vuelta. Bueno, de verdad, recordemos lo que pasó entre Fumero y Andrés Acero. Ahora se repite un poco con Giovanni Perrota, pero se queda, mira, lamentablemente para Acero. Qué atleta esos pilotos. Wow, y esto es la última vuelta. Increíble. Bueno, a Giovanni Perrota ocupando la tercera posición. Bueno, se llevó el triunfo Daniel Bortolín en la MQ2 Internacional. Llegando a Guilas Ventura también. Aquí lo vemos con el número 6. Bueno, Guilas Ventura ocupando la segunda. Pues mira, wow, mira, que bueno, y celebra. Él sabe, él sabe que algo pasó. Mira, viene llegando. Increíble, increíble. No, Suzuki. Mira, Suzuki quedando en la segunda y tercera. Bueno, mira, Daniel Bortolín, primer lugar en la Internacional. Y la Aventura segundo y tercero, Giovanni Perrota. Llegando también allí, César Aponte. Bueno, vamos a ver resultados finales de la Nacional. Qué carrera nos están dando. De verdad, de verdad, gracias Perrota. Es un piloto que de verdad, con sus 40 años, le está demostrando. Bueno, vamos a ver los resultados de la Nacional. César Aponte, primer lugar. Segundo lugar, Sebastián Velázquez. Y tercer lugar, Cristian Gómez. Se lleva ese tercer lugar. Bueno, ahora están en Parque Cerrado. Bueno, y continuamos en la quinta válida del Campeonato Nacional de Motocross. Nos encontramos con Carlos Badiali. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos, si ya viniste a entrenar aquí en Turmero. ¿Con qué viene Carlos Badiali? Primero que nada, gracias por la entrevista. Buenos días. Sí, bueno, si vinimos a entrenar, me siento muy bien en esta pista. Siempre me ha ido bien, gracias a Dios, aquí. Y bueno, nada, preparado al 100%. Al fin vuelvo a llegar a una carrera a mi 100%. La demás había tenido problemas de salud. Pero bueno, nada, vamos a seguir ahí batallando. Esperemos que este fin nos vaya muy bien. La carrera pasada batallamos mucho. Estuvimos ahí peleando en primer lugar. No se nos dio, pero bueno, nada. Vamos a salir aquí, hacerlo lo mejor posible y tratar de llevarnos la victoria. En Rancho San Martín, bueno, llegaste de segundo en esa primera manga. En la clasificación ibas ahí de primero. Wow. Pensábamos al final que lo ibas a lograr. Sin embargo, hubo un problema ahí con la moto. Cuéntanos tú, ¿qué fue lo que realmente pasó? Sí, bueno, así como tú lo dices, la tenía nada más a dos vueltas, ya faltaba dos vueltas. Y bueno, la moto me dejó. La moto sufrió un problema en el croche y bueno, no pudo seguir. Pero bueno, nada, cosas que pasan. En el momento uno se molesta mucho, pero bueno, si así lo quiso Dios, así es y vendrán cosas mejores. Bueno, Badiali, te deseamos el mayor de los éxitos. ¿A quién le quieres mandar saludo? Bueno, sí, le mando un saludo a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, a mis patrocinadores. Y bueno, nada, los invito a que asistan al motocross, que nos apoyen y la vengan a pasar chévere aquí con nosotros. Esta manga llega a ustedes gracias a Furia Energy, la bebida energética de Venezuela. Categoría MX1, expertos internacionales y nacionales. Bueno, ya en su segunda manga, última carrera del día domingo. Aquí vemos a Daniel Bortolín con el número 81. Butrón con el número 17. Carlos Badiali con el número 22. Yanny Blunda con el 227. El piloto Morera con el 199. El piloto de Honda, Carlos Simón con el número 80. Michael de Lima de Yamaha con el número 29. Bueno, ya listos, preparados en la grilla de salida. Bueno, me muestra categoría, Nali, que se define todo en este momento, porque las segundas mangas son definitivas. Correcto. Y realmente es la que da el overall. Así es. Bueno, vamos a ver quién se lleva el whole shot en esta oportunidad. Y vemos ahí a Daniel Bortolín. Se lo lleva por la MX1 Internacional y la Nacional. Carlos Morera con el 199. Bueno, qué arrancada. Vamos a ver las posiciones. Vimos a un Daniel Bortolín adelante. Vamos a ver si se viene Daniel, el piloto. Vamos a ver. Carlos Badiali de primero, Bortolín segundo, tercero Butrón. Wow, increíble esta arrancada. Bueno, buenas arrancadas que ha tenido Carlos Badiali liderizando la categoría de MX1 Internacional. Bortolín segundo, tercero Butrón. Bueno, Carlos Simón lideriza la Nacional, seguido por Blunda y Morera. Quedando atrás Michael de Lima. Pero bueno, con ellos hay que esperar hasta el final. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Esta carrera. Esto es así. Ellos empiezan así, pero hay que ver. Bueno, mira, hay complicaciones para Blunda, pero bueno, pudo controlar. Se va acercando allí Morera. Morera tratando de pasar a Blunda. Bueno, buena arrancada para Badiali. Acercándose Bortolín. Bueno, vemos aquí a nuestro amigo Butrón tratando de buscar estrategia de carrera. Y bueno, vemos ahí en la Nacional que remite una cajita de bandola. Todo puede pasar. Así es. Increíble cómo pasa en esta zona, ¿no? Wow. Y mira Bortolín, ¿no? Increíble. Bueno, Bortolín acercándose a Badiali, Badiali sigue. Mira, llueve nuevamente en estos momentos. Butrón se mantiene en la tercera posición. Bueno, y aquí vemos al piloto Simón. Mira, acercándose Blunda. Ahora Michael ocupando. Mira, Michael pasó a Morera, ¿no? Ocupando la tercera posición. Increíble. Bueno, mira, se va acercando. Se va acercando Bortolín. Mira, y todos son por la... Todos tienen apellido por la B. Sí. Bortolín acercándose a Badiali. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí parecieron todos a un segundo, ¿no? Las tres B. Las tres B. Así es. Badiali, Bortolín y Bortolín. Mira, se va acercando Bortolín. Bortolín acercándose. Cuando llueve en estos momentos de turmero. Vamos a ver quién sale aquí. Y Bortolín, bueno, Badiali, Badiali mantiene, mantiene, se mantiene el líder. Sin embargo, siente la presión. Bueno, segunda manga, como dices tú, ejemplo, se define todo. No, es interesante que, independientemente que esté en el primer lugar, eso es interesante para un team, para los patrocinantes, que siempre una vuelta estén adelante, porque eso genera realmente confianza. Mira, como van seguidos aquí, bueno, Michael ocupando la tercera. Totalmente puede sorprender a nadie, de verdad, puede sorprender. Increíble. Bueno, como va la nacional, muy peleada. Esta categoría MX1, expertos nacionales. Bueno, vienen todos muy seguidos. Carlos Simón, Plunda, se mantiene en la segunda, tercero, Michael de Lima. Y Carabobo en la cuarta posición. Bueno, vamos a ver. Badiali no ha podido. Bortolín, Bortolín se va acercando, se va acercando. Mira, se va acercando, se va acercando. Mira, se va acercando. Es lo más cerca que lo he visto en esta segunda manga. Se va acercando allí, Bortolín, Bortolín. Bueno, vamos a ver qué sucede. Increíble. Mira, pasó nuestro amigo 29. 29. Así es. Pasó en la nacional número 29 nuestro amigo. Increíble. Bueno, Badiali, Badiali, siente la presión de Bortolín, Bortolín. Michael de Lima en el segundo lugar. Así es. Bueno, mira, vino de menos a más Michael de Lima. Mira, queda un poco atrás, Morera, después que había tenido esa buena arrancada. Mira cómo viene peleando. Se va acercando. Veo muy cerca a Bortolín, atacando. Bortolín, Bortolín, atacando a Badiali. Vamos a ver, se va acercando. Queda un poco atrás, Butrón, pero no hay que confiarse. No hay que confiarse, Butrón, Butrón. Bueno, muy cerca aquí. Vamos a ver. Sí, interesante. Nuestro amigo Carlitos ha demostrado que está en el 100%, como te dijo, Nali. De verdad, demostrando. Sí, ha tenido muy buenas arrancadas. Eso es lo interesante. Ayer le fue bien en la carrera clasificatoria. Hoy, ahorita también lo está demostrando. Ha tenido buenas arrancadas Carlos Badiali. Bueno, vamos a ver, Bortolín también. Bueno, mira, increíble. Lo están dando por el todo. Sabemos que ya queda muy poco para finalizar el campeonato nacional. Y estos pilotos lo están dando todo. Lo estamos viendo hoy en esta carrera. De verdad que sí. Sí, viendo aquí. Mira, aquí está muy cerca Bortolín. Mira, Bortolín. Bortolín vuelve a llegar. Vuelve a llegar. Le mira. Lo pasa. No se deja allí Badiali. Van allí parejos. Vamos a ver. Saca ventaja Bortolín. Sí, Bortolín. Bueno, Bortolín va ocupando el primer lugar. Pasando allí a Carlos Badiali. Vamos a ver si se mantiene en ese primer lugar. Guau, increíble. Se mantiene José Antonio Bortolín en el tercer lugar. Sí, algo interesante. Yo veo que en el sector más arriesgado que es ese, veo un Bortolín muy fuerte. Aunque no se ve en alguna parte, pero yo creo que ese es el haz de la manga. Bortolín va estudiando. Va estudiando a ver dónde hace, puede hacer el pase. Porque yo lo veo de esa manera, ¿no? En dos sectores. Lo veo en la zona rítmica y en la zona de la recta bajando a nadie. Porque sabe cortar muy bien en el sector. Así es. En estos sectores ya, como te dije, mira, pero nuestro amigo Carlitos Badiali no se deja. Pero se va acercando Bortolín, se va acercando Bortolín. Bortolín ya sabe lo que está pasando adelante. Está esperando el mejor momento. Mira, se va acercando. Aunque está en el tema de los rezagados, se complica un poco allí Bortolín. Sí, Bortolín. Sí, Bortolín. Vemos aquí a... Así, que va en ese primer lugar. Segundo. Mira, aquí vienen doblando. Viene esta la parte complicada para algunos pilotos. Mira, van todos muy cerca. Mira, acercándose Bortolín, lo que te digo. Bortolín ya muy cerca allí de Carlos Badiali. Bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí vemos a Blunta con el número 227. Bueno, mira, mira esta toma increíble. Cómo viene aquí Bortolín, lo rápido que viene. Mira, acercándose Bortolín. Sí, interesante. Bueno, vemos aquí a nuestro amigo Bortolín. De verdad, en su casa, la reconoce muy bien. Vemos aquí a Badiali. Hablando de mantener. Si no pasa nada, puede que termine así. Pero hasta que no se vea en la bandera de cuadro. Es así. Y como lo dicen los cargos de Bortolín. Si no se vea en la bandera de cuadro, no se sabe. Hasta los momentos van así. Este es el mejor sector para Butrón. Analy, este es el sector de Butrón. Y bueno, mira, cómo se va acercando Butrón. Y fíjate la ventaja que sacó Daniel Bortolín en relación a Carlos Badiali. Quedó atrás Carlos Badiali y se va acercando Butrón. Butrón acercándose. Peligro para Carlos Badiali de la MX1 Expertos Internacionales. Sacando ventaja. Daniel Bortolín que hasta ahora ha hecho el mejor tiempo. Un minuto veintinueve segundos. Bueno, quedó una vuelta de carrera y lo sabe Butrón y también lo sabe Badiali. Vamos a ver qué sucede. Mira, viene, 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 viene. Viene aquí, aquí vemos. Hay que cuidarse en esas dos partes. Así es. En esta zona rítmica o en el curvón abajo. Así es. Bueno, mira, mira cómo se le acerca Butrón. Mira cómo se le acerca. Mira cómo se le acerca. Mira cómo se le acerca allí a Carlos Badiali. Mira, pareciera que lo va a pasar en esta zona de rítmica. Sí. Va parejo, pasa. Mira lo que te decía Butrón. Última vuelta. Butrón, Butrón, Butrón. Ahora en la segunda posición. Increíble. Bueno, y Bortolín sacó ventaja. Vamos a ver si logra mantenerse en ese primer lugar. Bueno, está apretando allí. Butrón, ¿tú crees que le dé tiempo? Bueno, viene Bortolín, viene Bortolín, Bortolín. Y se lleva el triunfo Daniel Bortolín. En esta segunda manga, segundo Butrón. Mira, llegando muy cerca a Carlos Badiali. Increíble. Daniel Bortolín llevándose las tres mangas. Increíble. Bueno, así es. Se llevó todas las mangas Daniel Bortolín. En primer lugar en la MX1 Internacional. En segundo lugar, José Antonio Butrón. Y en tercer lugar, el piloto Carlos Badiali. Bueno, y en la nacional. Carlos Simón, con el número 80 en primer lugar. El número 2, Carlos Morera, el 199. Y Michael de Lima, en tercer lugar en los expertos nacionales. Increíble. Vamos a ver las reacciones aquí en el parque cerrado. Mira, carreras perfectas para el piloto Daniel Bortolín, que se llevó todas las mangas. Bueno, mira, dando sus palabras, sus impresiones, Daniel Bortolín. Bueno, felicidades a la gente de Aelia, a Planeta Sport, a todo su equipo. Increíble. Bueno, acabamos de salir de la cuarta manga de hoy. Me sentí súper bien, cómodo con la pista, con la moto. De verdad que todo se dio muy bien. Estoy súper contento. Y a todos los que nos acompañaron en la lucha de la comida. Me siento muy agradecido con toda mi familia, con mi equipo. Y todos de que de alguna manera me estaban apoyando. Y bueno, nada. Con café, en esta guía, en la lucha de la comida. En esta guía, en esta guía, en la lucha de la comida. Atención, mucha atención. Vamos a llamar al hold shot. Y el ganador de esta categoría, con 53 puntos, para Carlos Simón. El hold shot de esta carrera es para Michael de Lima, MX1 Expertos Internacionales. El agradecimiento muy especial para Planeta Sport. Auspiciado por Furia Energy, la bebida energética de Venezuela. Enciende tu llama con Furia Energy. RTR Caracas Motorcycle. Distribuidores oficiales de Gas Gas. Husbarna. Motores. Cayo Motos Venezuela. En busca de la aventura sobre dos ruedas. Enduro al alcance de todos. Cayo Venezuela. Matz Rodríguez. Todo para restaurantes, panaderías, frigoríficos, charcuterías, areperas, luncherías y más. Ubicados en las Mercedes Caracas. Banco Activo. Banco Universal. Brindando soluciones financieras y tecnológicas. Adaptadas a tus necesidades. Avanzamos juntos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.